Para que tengan una idea de la pequeña y luego las otras. Llegan al cielo y son muchas, muchas. Aquí está el que recorta la grama. El Beto que estaba cortando el patio. Estas son nuestras palmeras. Nuestras palmeras. Ya las plantas están botando. Esa es pequeña. Pequeña. Y esto. Voy. Ay, que están muy feos. Voy a mandar esto para España. Beto. Esos son los tomates. ¿Cómo hago?